Si yo pudiera arrancar mi corazón La pondría en tus manos para que pudiera sentir como siente mi corazón Cuando está a tu lado, si yo pudiera cambiar el tiempo No estuvieras aquí a mi lado, todo lo que hemos pasado Todos nuestros recuerdos es como un libro de amor nunca de acabar Es un amor infinito lo que siento yo por ti Una tristeza cuando tuviste que partir Pero ahora no estás a mi lado Y solo me queda un corazón que dice que te amo Un cuerpo, un dolor inmundo, un hambrecito amor que me hacía feliz Son recuerdos Ahora solo me quedan mis lágrimas y un recuerdo detrás de ti Porque tuviste que ir Mi alma es la magia desde que te fuiste Ya no puedo ser feliz pensando que te perdí En un viaje sin rumbo ni dirección Donde solo te esperaba la muerte Es una tragedia Es una tragedia Es un sacrificio de perderte Dejando una familia Un lugar donde te esperábamos Con ansias Con ansias Y mucho amor Eres inolvidable Gracias Por siempre estar a mi lado hasta el final Es voluntad Es voluntad de Dios que te tuviste Es que ir Pero siempre te llevaré Mi mente y corazón En mis recuerdos Te llevaré tu imagen Por siempre en mi corazón Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mi memoria Por siempre Algún día estaremos juntos En otra vida donde brilla la luz En un lugar bonito cerca del cielo 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 Cerca del cielo